Salty manalelias, salty manalelias, sarpe mere ratata Salty manalelias, salty manalelias, sarpe mere ratata Dice ¿Qué es lo que te ha hecho? ¡No! ¿Eso es para esta? ¿Eso es para esta? ¿Se viene a salir? ¿Puedo? ¿Puedo? ¿Cuales? ¿Puedo ver el piso de arriba o el piso de debajo de arriba? ¡No! 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 ¿Cómo estás? Ok, te los hicimos. ¿Todo esto? ¿Estás hecho? Sí, ve. ¿En qué? ¿Estas en la casa? ¿Estás en la casa? ¿Estás en la casa? ¡No! ah 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 Cierto es que yo la gente que es que yo es que yo pero yo que yo que yo yo me 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 ¿Tú qué te montaste? ¿Tú? ¿Tú te montaste? ¿Tú supone? ¿Tú te montaste? ¿Tú comparte? Toma así. ¿Tú me te meteré, ¿tú? Toma así. ¡Apú! ¡Apú! ¡Hace esta! ¡Vas! ¡Dúna bien! y 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